Buenas noches, vamos con los resultados de las loterías en Colombia. Bienvenidos, no olviden suscribirse y activar la campanita para conocer las recomendaciones diarias y ver los resultados en tiempo real. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! No olvides, dale like, comentar, suscribirte y dale click a la campanita. ¡Feliz tarde! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!